Suman 46 años y 8 meses de cárcel a secuestradores aquí en Durango Capital. Es a través de la Unidad Especializada para el Combate y el Secuestro que se obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quienes responden a los nombres de Fabián Morales Casas, de 30 años de edad, y Ervin Ramiro Trujillo Garzón, de 24 años, por el delito de secuestro en agravio de dos personas, mujer y hombre, de 18 y 27 años de edad. Recordar que el primer hecho ocurre el día 1 de noviembre del año 2011, cuando la parte afectada se encontrará en el poblado 15 de septiembre perteneciente al municipio de Durango, lugar donde es abordado por Fabián e Ervin, quienes lo privan de su libertad y lo llevan a un domicilio ubicado en lo que es en la colonia Valle del Guadiana, un lugar donde lo mantienen en cautiverio un día para después comunicarse con los familiares y exigir lo que es el pago por su liberación, por la cantidad de un millón de pesos, cantidad que fuera negociada a 105 mil pesos y entregada en un rancho ubicado por la carretera Durango-Mezquital para después liberar a la parte afectada y lesa. El segundo de los casos ocurre el día 15 de noviembre de ese mismo año, en el 2011, cuando la víctima se encontró en una de las cadenas de funcionamiento Artemisas, aquí en Durango Capital, en compañía de su pareja sentimental Ervin Ramiro, a bordo de una camioneta GMC Yukon color arena, momento en el que son interceptados por un vehículo Chevrolet Aveo color guinda, vehículo del cual descienden Fabián en compañía de dos personas más y lo privan de su libertad. Cabe señalar que después se comunican con los familiares solicitando la cantidad de dos millones de pesos, llegan a un acuerdo de pago por la cantidad de 122 mil pesos, cantidad que fue entregada el día 17 del mes y año en mención, en un camino de terracería ubicado lo que es en la carretera Durango-Mezquital, para horas más tarde también liberar a la parte afectada y lesa. Por lo que con base a estos hechos, bueno pues les repito, se les impone a Fabián y a Ervin, por cada hecho mencionado, una pena privativa de su libertad de 23 años, 4 meses de cárcel, así como el pago de una multa por la cantidad de 246 mil 400 pesos, y como concepto de reparación del daño, la cantidad de 105 mil pesos, sumando por las dos sentencias, un total de 46 años, 8 meses de cárcel para cada uno.